Si siempre soñaste con vivir dentro de un club privado tipo Resort 5 Estrellas, pues esta es su gran oportunidad, porque Los Portales te presenta su gran proyecto inmobiliario Monte Alto, para vivir y disfrutar en familia, y sobre todo, que queda muy cerca a las playas y el Boulevard de Asia. ¿Quieres conocerlo? Pues sígueme. Y bien nos encontramos con Kira Pinasco, quien nos va a hablar acerca de este gran proyecto inmobiliario de Los Portales Monte Alto, aquí en Asia, porque la verdad es un paraíso. Es lindísimo este condominio, Bruno. Miren todas las cosas que hay, mira la piscina linda, el clubhouse, hay gimnasios, juegos para niños, zona de parrilla, ciclovía, lagunas, hay circuito de trekking, es decir, hay de todo, la verdad que es bien chévere. Así es. Ahora, mi pregunta es, ¿yo tengo que construir mi casa apenas adquiera mi terreno para disfrutar de esas instalaciones? No, ese es un gran plus, de hecho, tú a la hora que compras tu terreno, ya puedes acceder a todas las instalaciones y los servicios comunes que tiene el condominio. Si quieres desarrollar tu proyecto más adelante, puedes hacerlo a tu tiempo, pero desde que compras, ya puedes venir. Y hay un plus, Kira, que el precio se revaloriza con el tiempo, porque estamos muy cerca a las playas y al Boulevard de Asia. Así es, la ubicación de Monte Alto es insuperable, está cerquísima a las mejores playas de Asia, es una excelente inversión y vas a poder multiplicar tu dinero de una manera rápida y segura. ¿Y sabes lo que me gusta? Que puedo venir en verano o en invierno. Ah, eso es lo máximo. Mira el clima precioso que hay ahorita, está pensado para usarse durante todo el año, hay actividades de verano, hay actividades de invierno, así que puedes venir cuando quieras. ¿Qué hará? Pero por favor, ¿hay alguna promoción especial para los televidentes de El Dominical de Panamericana? Por supuesto, es súper descuento. Mira, vas a encontrar terrenos desde 45.690 dólares con pago al contado o cuotas mensuales de 548 dólares mensuales. Y es un éxito porque es con financiamiento directo, así que ya sabes. 548 dólares, Kira, pero eso es una ganga. Es un éxito, son súper precios, así que chequea Monte Alto porque es un condominio que te va a enamorar. Los invitamos a conocer este maravilloso proyecto. La sala de ventas está en el kilómetro 97 de la Panamericana Sur, al costado del Boulevard de Asia. También pueden ingresar a la página web www.terrenosmontealto.com.p y aprovechar las ofertas online porque el paraíso sí existe y se llama Monte Alto.